Música 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 Que bueno el hope Música 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Sí! ¡Qué goazo! ¡Tap, ta, ta, ta! ¡Ay! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Poco a querer menos, mi hermano! ¡Ah! ¡Qué buena, Daniel! En los finales se crece, ¿eh? ¡Ah! ¡Ahí, ahí! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Qué buena, tío! ¡Vamos, Dani! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Qué buena, Dani! ¡Buena, divino, bebé! ¡Venga! ¡Ey! ¡Ven! 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 ¡Golazo! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Dani! ¡Hijos! ¡Dani, canto! ¡Collido! ¡Vamos, vamos, mané! ¡Qué golazo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mané! ¡Y relajarnos fuerte por ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mané! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mané! ¡Vamos, mané! ¡Vamos, mané! ¡Vamos, mané! ¡vsamos! ¡U olá! Vamos a intensidad, vamos a intensidad, no sale huevo, no sale huevo. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, 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 vamos.